¡Gracias por ver el video! Que me dicen, mata a los Groks y otra cosa, llega al centro de la galaxia Son dos objetivos más o menos parecidos que hay entre todo el juego como tal Pero primero que nada tenemos que, digamos, mejorar nuestra nave Les recuerdo que estamos en nuestro planeta Alali El cual posiblemente todavía tiene algo de especia Vamos a ver qué tienen, porque tenemos que mejorar nuestra nave Eso es algo de siempre, es decir, mejorando Y parece ser que para lo que es nuestra nave como tal Bueno, sí hay mejoras, las de terrapuntuación en este caso Se pueden emplear Yo creo que, no sé si tengo todavía el Incredipaquete colonial Oh, sí lo tengo Bueno, la opción sería comprar la aspiradora de nubes frías y la aspiradora de nubes calientes Porque esas cosas te mejoran la terrapuntuación en dos direcciones O sea, te mejoran la temperatura y la atmósfera, podría decirse Creo que por aquí he visto otro planeta, si no me equivoco Vi por aquí algo... Oh, aquí está En mi radar, así que vamos por allá Vamos a ver qué nos encontramos Curiosa estructura de nubes, es la capacidad de hablar Hola Veamos, quién eres, quién eres Eh, nos dice todopoderosos, muy bien Vamos a ver qué tienen para comerciar Vale, no tienen nada excepto las cosas de siempre De hecho, yo creo que esas las voy a ir comprando Para que se vayan como que quitando de lo que nos ofrecen Bueno, con ellos estamos como que relativamente bien Como son buena gente, o sea, no nos están haciendo feo Los vamos a dejar ahí, que ya van tranquilos Así que Si tenemos el pendiente de ir al centro de la galaxia Y también, que hay un montón de colonias grogs Eso lo hemos visto en el capítulo anterior Eh, que tiene bastante resistencia, podría decirse Me han dicho que pida ahí un ejército Pero eso lo veo algo complicado Porque nuestros aliados son medio Podría decirse débiles, siempre los explotan Por lo tanto Pues no queda más Que ir por nuestra cuenta Digo, pues, digo No me acuerdo si por aquí fue que entré O estoy tomando otra ruta Desconocida Ok, de hecho si estoy tomando como que otra ruta Oh, tal vez no Tal vez sea mi idea, pero Vamos aproximándonos Por aquí tienen que haber más colonias No, de hecho si es por aquí Por donde hemos venido Y hay una estrella Si tenemos la suerte de aproximarnos Dale, 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 dale A la estrella, no, no, no A la estrella Digo, pues sí, al agujero negro Al agujero de gusano Y tenemos la medalla de turista número 2 Muy bien Vamos a ver a dónde nos lleva Hemos encontrado un agujero de gusano Que está básicamente En las inmediaciones del territorio Grox Sería cool Que no nos lleve a otro lado Donde también sea territorio Grox Vale, no sé dónde estoy Uy, al otro lado de nuestra galaxia Muy bien Por allá también hay otra estrella Otro agujero de gusano Vamos a ver dónde está Por aquí lo había visto Muy bien No lo veo Pero vamos a conquistar un planeta Para establecer una base por aquí De hecho aquí hay más agujeros de gusano Ah, mira, estos están felices Muy bien Parece que no conquistaremos a ellos O tal vez sí Hola, bienvenido Y bienvenido otra vez Órale Mira, son plátanos El imperio de bananas Dios, estos están tan cool Yo creo que ellos Ellos de plano sí Los voy a dejar vivir tranquilos Qué buena onda Voy a comprarles los complementos de energía Ya tengo 19 Lo cual viene de maravilla De hecho, voy a llevarme todos Y la aspiradora de nubes frías Aquí la venden muy barata Así que la voy a comprar aquí Y la de nubes calientes también Esto ha sido un business increíble De paso, un increíble paquete colonial Y ya está Hemos hecho las compras aquí Con nuestros amigos del imperio bananas Pues, qué buen plan con ellos, eh Ahora, creo que tenemos que volver Por donde venimos Para que se marque la ruta Veamos Veamos, volvamos El problema es que vamos a estar Justo donde están los grogs Así que tendremos que ir a su planeta Para ver qué haremos O sea, vamos a conquistar Vamos a destruir Lo cual será sencillo Ya que sus planetas Pues tienen Solamente una nave Digo, una colonia en cada... Mira Aquí hay otras criaturas Y hemos obtenido una nueva medalla Con lo que ahora podemos comprar Nuevas herramientas Para terraformar Una forma de vida alienígena fascinante El imperio Warzoleski Muy bien Veamos qué tienen para nosotros Algo que sea de utilidad Botón de convocar asteroides No, eso no No, no, no Nada de esto no sirve Pero estos tipos Eh, pues Yo creo que los voy a conquistar No es por ser mala onda Pero vamos a conquistarlos Porque necesitamos tener un planeta Acerca de los grogs Aunque es posible que nos quieran conquistar después Pero... Madre de Dios Aquí tienen bastantes colonias Va a ser un poquito tardado Hacer esto Pero ni modo Hay que hacerlo Una Dos Tres Vaya Estamos obteniendo una nueva medalla Ey Estamos subiendo de nivel Jajaja Perfecto En medio de la destrucción Nos han conseguido El título exclusivo De el ser definitivo Vale A ver si podemos tomar este sitio Otra más Tengo miedo de que lo destruya Perfecto Creo que me han declarado Ahora sí la guerra Jaja Nos han dicho estúpidos Sí lógicos Muy bien Pues que empiece la conquista Uno más Uno más Y otro más Uno Dos Y tres Vaya Parece ser que aquí vamos a necesitar otro tiro U otro más Listo Oh Dios mío Esto es lo que no me gusta Acabar destruyendo la colonia Porque eso significa que cuando termines la conquista Pues vas a tener una colonia menos Y no va a producir tanto Como podrías haberlo hecho Pero muy bien Entre más colonias se mantengan Mejor Este planeta está cool Porque es de esos que tienen océanos redonditos Uno Dos Tres Listo Se han rendido Muy bien Solamente faltan tres O al menos eso es lo que veo en el minimapa Uno Dos Y tres Venga 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 Listo Creo que ya se han rendido Ah muy bien Pues solamente faltan dos entonces Uno Dos Y tres Tiros Han acabado con esta colonia Y se supone que solamente nos queda la última Ríndanse 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 Uy Dios mío Ok Capturémoslo antes que nada Reclamemos este sitio ¿Qué ha pasado? Enhorabuena Gracias al Poder Militar Pues hemos capturado su sistema What? Si, si, si Ya acepté la rendición Como que se Se glitchó esa parte tantito Pero Muy bien Tenemos cuatro colonias Que ahora van a empezar a generar ingresos también Y vamos a Saludar a nuestro Nuevo Alcalde de la colonia Alkelos Muy bien Ellos tienen Ellos producen especia amarilla Respecto a cosas para comprar Podríamos comprar el pulso Por ejemplo Porque creo que tengo el pulso Minipulso Si Yo creo que el pulso Entonces Sería buena idea O no sería buena idea Me lo dudo Pero lo voy a comprar Ya X Ahora reparemos Y recarguemos la nave Y vámonos No estoy seguro Pero me parece que De estos De estos tipos Oh Dios mío Una transmisión entrante De los Imperios Warzoleski Creo que ¿Dónde están? Oh Nos han declarado la guerra Tenían otra colonia Por allá Y ahora nos están Queriendo atacar Ok Muy bien Vayamos a otro planeta Porque si no Nos van a estar causando Muchos líos Y eso es algo Que no queremos Porque estamos Ahora mismo Ya enfocados A los Groks Aquí solamente Tienen una Ok Tenían una colonia La cual Boom Ha desaparecido Madre de Dios Este lugar hubiera sido nuestro Pero acabo de destruir la colonia Y no valdría la pena Esforzarse a poner Una Civilización Ahora mismo Por aquí Ya tenemos un planeta Y tenemos que proteger Ese Como pueden ver La jurisdicción De los Groks Es inmensamente grande Y no me acuerdo Por donde acabo de entrar Oh muy bien Ya vi Ya vi Ya vi Veníamos de La parte Sureste De nuestra nave Muy bien No hay que olvidar De donde venimos Eso si Entonces a ver Empecemos con los Groks Los cuales son Muy muy resistentes Y van a llegar Con todo Venga 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 Que empiece No podemos perder tiempo Dejando que los Groks Nos disparen Porque hacen Bastantito daño Así que lo mejor Será correr Dar la vuelta Por el planeta Y entonces Atacar Veamos Donde está la colonia Técnicamente Vamos hacia ella Pero no la veo Oh ahí está Con un tiro Debería bastar Y listo Ahora si Vámonos Antes de que Empiecen a atacarnos Veamos el mapa Uy si Parece ser que nos siguen Muy bien Vayamos directamente Al otro planeta Si la cámara Pudiera apresurarse Eso estaría muy padre Vámonos 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 Que hacen bastante daño Estos locos Madre mía Me han quitado Un montón de vida O bueno De energía De salud De la nave espacial Así que reparemosla Y vayamos A la siguiente colonia Que tienen aquí Un tiro Debería bastar Listo Oh Se aproxima una nave Muy bien Muy bien Alejémonos Alejémonos Y volvamos a nuestra Colonia Que hemos fundado Aquí muy muy cerquita Porque nos están atacando Con mucha fuerza Y no quiero que nos destruyan Todavía Oh muy bien Se han alejado Vamos a ver Aquí ya visitamos Este planeta Muy bien Vayamos Volvamos al Kelos A reclamar La despencia Y a reparar Nuestra nave Ahora si Vayamos al siguiente Planeta Que en este caso Se está en el Sistema Estelar Angronto No 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 De hecho no fue Buena idea Eso fue Buena idea Vamos 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 Vayamos al planeta Mes Ahí está más lejos Y es probable Que haya menos Navecitas por ahí Molestándonos Así que Prosigamos Veamos ¿Dónde está su Colonia? Que son muy poquitas Pero un montones La ventaja De destruirlas Es que nos dan Dinero Así que ¡Eh! Dinero 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 Alejémonos un poco Mientras llegan Las naves Para recoger La recompensa Y listo Creo que deberíamos De visitar Moralandia De nuevo Para ir a reclamar La especie Y generar algo Dinero Y así Pero lo haremos En un segundo A ver Madre de Dios Que hacen un montón De daño Vámonos Vámonos Volvamos al Que los Eh Reparemos nuestra Nave Porque si hacen Bastante daño Vaya que está Carito Reparar aquí Pero bueno Prosigamos ¿Qué otro Planeta por aquí Está causando Problemas? Es que son Un montón Y hay una Transmisión Entrante de nuestra Colonia ¿Cuál? Madre de Dios ¿Qué colonia? Porque no veo Uy Parece ser que hay Problemas Tendremos que Volver No puedo Hablar con la Colonia desde aquí Así que será Mejor volver ¿Dónde dejé La otra? Uy Estaba para el Otro lado A ver Es tiempo de Volver a Moralandia Tenemos una Transmisión Entrante Espero que no Sean Problemas Uy Otra Los Imperio Resgusti Eh Yola Que cool Estos nos han Dado la Bienvenida Vamos a Hablar con Ellos Sé que Todavía Tengo Una Transmisión Entrante De mi Colonia Así que Aquí Seamos Breves Y Veamos Que nos Venden No No Nos Venden Nada Chido Así que Vámonos Están Robando El Planeta Perry Hay que Llegar A Tiempo A ver Por Donde Hemos Venido Dios Mío Estoy Perdido Oh Ya 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 Ok Vayamos A defender Perry Vámonos Vámonos Que se hace Tarde Dios Mío Como me Destruye Alguna Colonia Porque Eso Es lo Que Me Fastidia No Se Que Haré De Por 100 Perry No Es como Que Hagan Algo Pero Muy Bien Vayamos Literal Han sido Semanas Desde que Visité Por Última Vez Nuestra Colonia Así Que Vayamos A Perry Vayamos A Defender Mévete 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 Vámonos Perry Perry Lornito Rinco De por si Aquí Ni generan Mucho Pero Bueno A ver Donde Están Los Problemáticos Pirañas Orale What Por qué No les hago Nada Oh Ya Está Muy bien Han dejado Soltar Un tesoro Creo Yo Eh Han dejado Caer Dos Tesoros Y Técnicamente Hay Más Piratas Por Allá La Cosa Es que No Los Veo A ver Vayamos A ver Nuestra Colonia Es posible Que Le Están Atacando Uy Si Aquí Se Aproxima Uno Y Listo Los Piratas Te han Saqueado Te han Robado Parte De La Especia Del Planeta Perry Lo Cual Es Gracioso Porque Perry Genera Muy Muy Poc Especia No Creo Que Le Saquen Provecho A Cinco Unidades Como Tal De Mientras Recojamos El Dinero Que Han Dejado Caer Es Algo Yo creo Que Compensa Lo Que Nos Han Robado Y listo Bueno aprovechando que estamos de vuelta por nuestra Por nuestra jurisdicción Moralandia y alrededores Vayamos a recolectar la especie que se ha generado Como pueden ver tenemos un montón de sitios a los que debemos de ir Pero por ahora tratemos de establecer un orden de visitas También estamos bastante alejados de otras colonias que hemos fundado por allá Pero a ver Uno por uno Primero el planeta Chisio El cual genera especie verde Ya está completo Después el planeta Árgolo El cual genera especie amarilla Luego el planeta Turliete Que genera especie roja Y genera bastante de hecho A ver vamos a ver como están nuestros depósitos Están bien Después albiste El cual genera especie amarilla Y si no me equivoco genera bastante Ah no este no Hay planetas que generan muchísima especie Y hay otros que no Pero bueno A ver Vayamos a Turter Que genera especie roja Vayamos a Moralandia Nada más porque si A recargar nuestra nave Y a Ver que tienen para vender O más bien que las podemos vender también Creo que eso es todo porque las demás cosas no hay nada atractivo ahora mismo Por ahora Vayamos a Solía El cual genera especie roja Muy bien Vayamos a Orquí No 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 De hecho vayamos en orden Vayamos en orden Del más lejano al más cercano Sería la mejor idea Madre mía Aquí genera un montón de especie amarilla Lo bueno es que se almacena Lo bueno es que se almacena Pero lo malo es que no tengo tanta capacidad en la nave Listo Más especie azul Vayamos a Caner A por la especie verde Que aquí también genera bastante Y esa la podremos vender directamente En Moralandia Y ya casi Ya casi estamos Vamos a ver Es que tenemos colonias por doquier Eso es un problema Técnicamente sería como tener riquezas por doquier Pero creo que ya estoy lleno Uy si parece ser que estoy lleno de especie amarilla Lo demás se va a quedar guardado Pero el problema Es que el planeta pues tampoco puede almacenar toda la producción Así que apresurémonos a vender lo que queda Ok especie azul Muy bien Lo que más tenemos es especie amarilla Volvamos a Moralandia Creo que ya fue a Orkill No estoy seguro Vamos a ver Ah muy bien Ya había lluido Así que vámonos a Moralandia de regreso A vender la especie verde Y después iremos a con nuestros amigos Los limpeyos sin partija Que siempre nos compran especie Y posiblemente con los peluchos Que igual compran Por ahora vendemos la especie verde Y a ver avancemos Creo que por aquí era En alguno de estos sitios nos compran la especie a buen precio Lo cual es bueno Veamos veamos Compran especie azul pero no me convence su oferta Digamos lo que estarían dispuestos a pagar Veamos por aquí Aquí venden especie morada también Aunque quien sabe si la produzcan como otra De hecho aquí ni producen especie Podría venderla acá pero no me convence Así que Ay Dios Vámonos Tiene que haber otros sitios Que nos ofrezcan Más en el mismo En la misma línea de comercio De los Del imperio plucho Tercero Por aquí Madre mía Es que nadie vende Nadie nos compra la especie amarilla A un mejor precio Veamos 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 Oh aquí está Aquí está Me han convencido Porque nos dan más de un millón De De esporetas Madre mía Eso sí me ha convencido Mucho 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 Ahora solamente vayamos a vender la especie roja O la azul Yo creo que la azul aquí la deberían de comprar Sí Aquí la compran a buen precio Listo Hemos obtenido la medalla de rey miras 4 La cual no nos da nada Técnicamente Lo cual es gracioso Y aquí hay otro planeta De los del imperio Plucho Que nunca habíamos visitado Espero que nos compren la especie No no es cierto Estos son los sin partija Ok no Aquí no me convencen No me convencen Definitivamente Así que volvamos Con Creo que los del planeta amante O tal vez más Más centrados Aquí en alguno de estos lugares Tienen que ofrecernos un buen negocio Veamos si son ellos Uy dios no Aquí no ¿Y qué es esto que tienen aquí a la venta? Volcán Ah muy bien Muy bien Dejemos esos volcanes ahí Están bien A ver en Fistranza sería ¿A dónde habíamos ido primero? No estoy seguro Pero me parece que era aquí Saludos No aquí no compran Especia roja A buen precio No estoy desesperado Pero la quiero vender Así que veamos Dónde la compran Oh muy bien Oh Aquí está perfecto Yey Esta ha sido la mejor Transacción Vale Vayamos a Moralandia Nada más por Eh Reparar nuestra nave Recargarla Y volvamos hacia lo que es el centro Ay dios mío Hacia el centro de la galaxia Si se que están ansiosos por llegar Pero todo es todo a su tiempo No me acuerdo dónde se quedó la especie amarilla Creo que era aquí en el planeta Struth 2 Que se me quedaron como 11 unidades Oh si era aquí Si era aquí Si era aquí Y generan rapidísimo Muy bien En el camino venderemos lo que nos ha quedado Así que volvamos Hacia el centro de la galaxia No olviden comentar aquí abajo Cómo quieren que sea la La ruta digamos Si lo estoy haciendo mal Pues díganmelo igual Comenten No sean Mal plan Y bueno A ver Nuestra colonia de Alali No 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 vuelvas a Alali ¿En qué dirección íbamos? Hacia el norte Sí 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 Hacia el norte Muy bien Aquí hay Colonias Yo creo que Era por aquí Por donde veníamos Oh si aquí está Nuestra otra colonia también Muy muy cerca De los grogs Lo cual me preocupa Muy bien Pero todavía alejado De su De su espacio Aquí generan la especie También de volada Mira que loco Pero no No hay nada que comprar Así que Muy bien Vayamos metiéndonos Más El centro De la galaxia Está Relativamente Cerca Solamente hay que ir Abriendo paso Lo malo es que Son un montón De colonias Muy bien Vayamos Poco a poco Entonces Yo creo que Esta será Esta será La elegida Son dos planetas Dos sitios Que destruir Con terrapuntuación Cero Casi casi Lo repito Hacen muchísimo Daño Estos locos Así que hay que Hacer las cosas Rápido Y en forma Yay Muy bien Ahora Recojamos la recompensa Y vámonos Listo Ahora Hacia el otro planeta Yo creo que hubiera Yo comprado Más complementos De reparación Porque son Muy muy necesarios Y estos locos Te hacen daño Como que cosa Múvanse 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 Mientras estás En el planeta No pasa nada Lo digo Porque pues Te puedes mover Y tus naves No son Así que diga Súper rápidas Y te alcancen Pero ya afuera Así que llegan A hacer más daño Vámonos No Ha dejado caer La recompensa ¿Y la recompensa? Ha desaparecido Chin Creo que dejé caer La recompensa Y mi nave Está empezando A sacar humo Muy bien Rezablezcamos Un poco de salud Yo creo que Aquí Ya está Limpio El sitio Alejémonos Un poco Alejémonos Alejémonos Dios mío Y volvamos A Moraland No, no, no A Moraland ¿Cuál Moraland Bueno, técnicamente Cualquier Cualquier planeta De nuestro imperio Podríamos llamarlo Moraland Pero Muy bien Reparemos Nuestra nave Dios mío Y veamos Si Hemos empezado A abrir camino Es que eso es lo que hay que hacer Abrir camino No quitar Todas las colonias Como tal Porque nunca vamos a acabar Pero sí ir como que Haciendo espacio Entonces para ello Pues hay que ir uno por uno Con mucho cuidado Y es encontrar Una rara formación galáctica What? What? ¿Qué es eso? A ver Vayamos a por la colonia De hecho Esto se podría hacer Muchísimo más rápido Si no fuera Porque hay que recoger Las recompensas Recojamos Recojamos Recompensa Y vámonos Ahora sí Me parece ser Me parece que aquí hay Como tres planetas Si no me equivoco A ver Echemos un vistazo rápido Oh no Aquí ya no hay más Aquí hay uno menos Ok, ok, ok Volvamos al espacio libre Espacio libre Dejen de atacarme Malditos Los voy a destruir Ay, muy bien Ellos lo pidieron What? Ok, ok No, no, no Vámonos Vámonos Están locos Estos tipos Recarguemos La nave Vaya que está caro Reparar aquí Yo creo que es porque La colonia está algo alejada Y estamos haciendo más espacio Así que Siguiente Madre de Dios Venga, déjense caer pues Madre mía Que son un montón de naves ¿Dónde quedó La rara formación galáctica? No tengo idea Pero muy bien Vayamos a por la colonia Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uno Listo Ahora alejémonos un poco Para recoger La recompensa La recompensa La recompensa Y listo De hecho El dinero Las esporetas Que recuperamos aquí Pues si compensan Bastante Lo que gastamos En reparaciones ¡Eh! Vámonos 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 Madre de Dios A ver A ver A ver ¿Dónde están las Mejoras? Madre mía Eso ha estado cerca Muy muy cerca Así que reparemos No sé si tengan complementos Es que los tienen muy caros Pero voy a comprar otro Es mejor tener algo Que no tener nada Y por el precio Pues Vamos No hay de otra Así que prosigamos Yo creo que Hay que abrir un poquito Más de camino Quitemos esta Y habrá más espacio Para Digamos Ir llegando A los demás planetas Groxing Que nos anden atacando Y parece ser Que aquí además Hay una recompensa En objeto valioso Eliminalo Eliminalo Y quítalo Uy muy bien Recojamos la recompensa Y me parece Que por ahí Hay otro Uy Ahora que tienen Los pluchos Madre de Dios Ahora que quieren No comprenden Que estoy tan lejos Y me están mandando Transmisiones Muy bien Tenemos una colección Me pregunto Si puedo alejarme tantito Sin que me ataquen A ver Volvamos 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 Dejen de atacarme Maldita sea Muy bien A ver No sé si puedo Recibir la transmisión De los pluchos Y ahora los camarizo También What No Parece que no la podemos ver Muy bien Veamos Podemos reparar Nuestra nave Aquí Saludos Entonces habrá que volver Para ver Que es lo que quieren Esos tíos Muy bien No hay nada más Comprar Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a ver El capítulo número 39 De Spore Espero que les haya gustado Estamos cada vez más cerca Del centro de la galaxia Pero les recuerdo Que hay un montón De colonias grogs Y hay que estar abriendo Camino O al menos Eso es lo que creo yo Si ustedes creen que estoy mal Pues déjenmelo aquí abajo En los comentarios Pero dudo que hagan eso Pero pues De todos modos Se los agradeceré chicos No olviden dejar su manita arriba Y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y pues nada Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós Gracias